Dos temas puntuales se definieron y se trataron el día de hoy con el Comité de Seguridad del Cantón Puerto López. El primero, la visita del señor Gobernador para los próximos días y del gobierno itinerante, es decir, que van a estar presentes los representantes de todos los ministerios del Gobierno Nacional. De tal manera que para esa visita nosotros tenemos preparado y estamos realizando estas reuniones justamente para los insumos correspondientes, tenerlos listos, de cuál es el planteamiento que le vamos a hacer al señor Gobernador. Como ustedes conocen, hay algunas obras que ha ejecutado el Gobierno Nacional y esas obras necesitan un mantenimiento porque aún no han sido entregadas. Hay otras que ya están, pero que todavía no han sido entregadas, como el patio de comidas, el patio también de los artesanos. De tal manera que todas esas obras necesitan urgentemente que el Gobierno Nacional, a través del señor Gobernador, y esta reunión o esta asamblea itinerante nos pueda dar respuesta. Por otro lado, también vamos a aprovechar la presencia para promocionar lo que es la Copa Internacional, la Copa Panamericana de Triatlón, que por segundo año consecutivo se da en Puerto López para los días 26 y 27 de octubre. Entonces, esta reunión de hoy día fue una reunión de socialización de esta Copa Panamericana que sin lugar a dudas concita en el interés mundial, porque son 20 países, más de 500 deportistas de élite, de 20 países que van a participar, y por supuesto la Copa Final de Triatlón Nacional. Esto nos abre las puertas, nos sigue abriendo las puertas para difundir y propagar lo que es el turismo sostenido y sustentable. De tal manera que Puerto López va a tener casa llena dos días, los días 26 y 27 de octubre. Bueno, en el caso de la venida del Gobierno itinerante, el Gobernador, ya se han planteado algunos inconvenientes o temas o propuestas que se tienen por parte de todas las instituciones, sobre todo el tema de seguridad. Seguridad, obras que tienen que tener respuesta, obras inconclusas, obras que ya están terminadas, el tema también de la Copa Panamericana de Triatlón, el tema eléctrico, todos estos temas, el mismo tema que abrió muchas incógnitas, el tema o la visita del viceministro de Turismo acá, en donde se habló de una posible construcción de un hotel en la playa de los Frailes, todo este tipo de cosas es lo que estamos planteando, de tal manera que le expongamos al señor Gobernador de una manera muy sucinta, muy ejecutiva, los requerimientos del Cantón Puerto López. ¿Seguro que se van a dilucidar algunos temas importantes con la venida? Por supuesto que sí, porque no buscamos hacer bronca, porque queremos hacer bronca. Necesitamos respuesta, necesitamos que la ciudadanía, esas respuestas las escuche de la primera autoridad del Gobierno o el representante del Gobierno en la provincia y por supuesto de cada uno de sus ministerios.